Yeah 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 Okay Vamos a hacer esto rápido Y dice así Yeah Siempre el mismo sueño Siempre Me levanto en el momento exacto Ya se ya Tengo idea ¿Acaso otra realidad? Otro yo En el que está sufriendo ¿O es tan mejor? No lo sé Sólo sé Qué gracioso doctoras trans Mis sueños son De otro universo Otro yo Que anda necesitando una solución O está escapando De algún depredador O sólo tal vez Sea Gran campeón Tantas posibilidades que Ya no entiendo Ni comprendo bien Que es lo que me sucede cuando estoy En los sueños Quisiera poder comprender todo Pero cuando más conocimiento Tengo Sólo más rechazo a la vida me genera Y es ahí cuando don No quiero más conocimiento Solo quisiera ser Un niño de nuevo Solo quisiera ser Un niño de nuevo Solo quisiera ser Un niño de nuevo En la pelota En medio de la calle O andar en bici Por mil barrios Sin importarme Nada Y Que mi mamá me grite Hijo Ya está la comida Como quisiera volver A esos tiempos Baby Como quisiera volver A esos tiempos Baby En el que No pensaba en la plata En lo que Voy a hacer mañana En lo que Voy a hacer a la noche No pensaba en nada Solo existía Para ser feliz A esos tiempos Ser Y ya no van a volver Cada vez El mundo mientras Voy diciendo Que va volviendo más cruel Paso a paso Que doy Y no sé Para donde me dirijo Hacia donde me voy Mi idea Mi idea La orgulia Me estás dando vueltas Cuanto vivo ya Y el rumbo Se ha perdido Y el rumbo Se ha perdido Yo te relle Ok Va para ti mami Música Comercial Ya 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 Gracias.